hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo descargar una cantidad ilimitada de imágenes con extensión punto png que son estas que tienen el fondo transparente y por lo tanto no dejan superponer las con otras imágenes todo esto lo vamos a hacer en forma totalmente gratuita y de manera muy muy simple les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like dicho esto iniciemos ante todo vamos a usar como base esta página web que creamos en el tutorial que se denomina elementos lo voy a dejar aquí en las tarjetas para quienes quieran ver cómo generar desde una hoja en blanco a llegar a hacer todo esto que están viendo en pantalla y voy a utilizar esta misma página como base por lo cual vivir al final para agregar una nueva sección y sobre esta sección vamos a poner un fondo en este caso de degradado porque vamos a hacer esto porque lo vamos a usar como base para que vean ustedes que realmente las imágenes quedan transparentes como lo que obviamente nos ofrece los archivos de extensiones punto png una vez que hicimos este fondo degradado voy a ir a la sección de widget y voy a ingresar obviamente una imagen como vamos a hacer este proceso vamos a descargar estas imágenes basándonos en cinco sitios que nos va a dar un número ilimitado de archivos de todas las categorías para poder descargar vamos a iniciar entonces vamos a ir al primero y aquí como van a ver se denomina stick punto png voy a dejar todos los links en mi página web con lo cual pueden entrar al post de este vídeo y acceder a cada una de estas páginas como verán tiene un buscador pero antes de mostrarle ese buscador quiero ver o mostrarles que tienen agrupamientos tienen categorías de imágenes de las cuales ustedes pueden entrar y directamente descargar si siguen bajando fíjense tienen animales robots dibujos animados cómics electrodomésticos y un montón de otras categorías por eso les comentaba que prácticamente es ilimitado y este es simplemente el primer sitio una vez que hicieron todo esto si ustedes clickean acá por ejemplo nuestro tema digamos de página web era viajes con lo cual podría venir acá podríamos ir hacia egipto porque está subclasificado y una vez que hicimos esto sirve a elegir esta imagen en particular para descargarla una vez que llegamos hasta aquí si esta imagen nos convence solo tenemos que pulsar en el botón descargar o download hacen clic y esperamos unos segunditos como verán aquí se va a empezar a mostrar un contador en esta página en particular solo guardamos son solo 10 segundos y una vez que finaliza va a empezar la descarga ahí está como verán ya se ejecutó la descarga del archivo vamos a ver cómo aplicarlo en nuestra página web si yo regreso a mi página web teníamos nuestro componente de imagen voy a hacer clic sobre las imágenes voy a poner en subir archivo y lo voy a seleccionar una vez que hagamos esto me va a llevar a la carpeta digamos de descarga y si no vayan ustedes a su carpeta de descarga seleccionen la imagen y tocan abrir una vez que se dé de alta en nuestro sistema solo ponen insertar medio y ahí la tienen ya tienen una imagen punto png bajada en forma totalmente gratuita y fíjense que con una calidad con una calidad maravillosa así que vimos ya lo que sería nuestro primer sitio que se llama stick punto png vimos cómo ingresar por medio digamos de sus categorías y obviamente acá también puede buscar como mis sitios de viajes yo pongo travel por ejemplo me va a llevar hasta esta página web donde obviamente yo podría seleccionar no sé esto por ejemplo son vasos para usar de viaje y también obviamente lo podría descargar igual que lo hicimos recién y lo que hice yo es acceder en este caso por medio de la búsqueda aguardamos que se ejecuten los 10 segundos y una vez que terminen ya fíjense acá está ejecutado volvemos a nuestra página y clickeó nuevamente en imágenes voy a subir archivos y lo voy a seleccionar lo marco pulso abrir y ahora en insertar medio como verán es todo extremadamente rápido y ya tengo el vaso puesto como fondo acá antes de continuar con el siguiente sitio simplemente aclararles que obviamente yo estoy insertando lo que sería el punto png directamente en mi página web para quienes lo deseen también pueden hacer esto por medio de photoshop es decir pueden usar estas imágenes dentro de photoshop generar una imagen nueva y después luego insertarla dentro de su página web esto lo digo porque obviamente como muchos sabrán hay imágenes que son más convenientes que otras por su peso para páginas web pero estas están bastante optimizadas y de todas formas como les dije si no la pueden llevar un photoshop hacer todo el montaje y exportarla de alguna manera en una extensión por ejemplo como jpg vamos al segundo sitio el segundo sitio vamos a ver nosotros se denomina free png image y aquí pasa lo mismo tenemos un buscador y si van bajando se van a encontrar con una serie de agrupamientos o categorías en las cuales pueden descargar distintos tipos de imágenes png en este caso en particular por ejemplo voy a entrar a la categoría de árboles como ven tienen la verdad imágenes bastante buenas de muy buena calidad yo voy a descargar esta en particular una vez que lo hagan fíjense que tienen el preview de esta imagen y acá tienen una particularidad en este sitio directamente pueden descargar la imagen como viene o seleccionar entre directamente múltiples tamaños de imágenes y yo clickeo en esta opción se me van a presentar diferentes imágenes si ustedes miran acá abajo además le da un resumen de la imagen cuánto pesa y esta es la resolución si yo ingreso aquí podría descargar esto en resoluciones diferentes también lo puedo descargar en formato de icono y cómo convertir un png en jpg yo por ejemplo ahora para que ustedes vean una diferencia voy a ingresar aquí en descargar en diferente tamaño aquí tengo nuevamente el preview pero cuando voy hacia abajo me da diferentes categorías o lo puedo bajar en lo original y yo en mi caso lo bajaré en 800 por 800 por dar un ejemplo fíjese que esta vez no hay ningún contador es extremadamente rápido tengo la imagen descargada muy rápidamente volvemos a la página hacemos clic y vamos a subir el archivo para que vean que se descarga perfectamente aquí está el árbol pulso en abrir como ven sube muy rápido están bastante optimizadas inserto al medio y acá automáticamente tengo mi árbol ubicado en mi página web si bien no es el objetivo en este caso mostrar elementos esto lo van a ver insisto lo tienen disponible si ingresan al tutorial que dejé al inicio pero si ustedes van estilo y van en ancho para quienes por la voz se sorprenden y digan bueno pero es muy grande el tamaño pueden ir regular el tamaño del archivo png y también van a aprender ese vídeo como por ejemplo dejar algo así como más márgenes para que quede centrado como lo están viendo y no quede saturado contra el borde anterior por ahora vamos a volver y vamos a seguir avanzando vuelvo a la página de free png imágenes simplemente para recordarles que si ustedes van al home o acá también ya lo tenían tienen la parte de búsqueda vamos a buscar nuevamente travel para digamos asociarlo igual que la vez anterior y cuando lo hagan se van a encontrar nuevamente con un conjunto de imágenes pero en este caso ya con el buscador asociado lo que tiene que ver con viajes por ejemplo acá tienen esta que acá les va a dar la resolución es una imagen digamos de 290 300 por 300 prácticamente si yo hago clic nuevamente puedo ingresar ver lo que sería la imagen predeterminada en este caso lo voy a bajar directamente para que lo vean es extremadamente rápido como se dieron cuenta vuelvo a mi sitio hago un clic y vamos a ver que se sube muy rápido porque era más pequeña y está optimizada así que le damos insertar ya está y le vamos a insertar el medio y listo ya tenemos nuestra imagen de el avión y el colectivo disponible para nuestra página web de viajes excelente entonces voy a cerrar esta barra para que se vaya refrescando las actualizaciones digamos de descarga y vamos con el tercer sitio el tercer sitio se denomina client png nuevamente tenemos un buscador tenemos una especie de temas por buscar y aquí abajo lo tienen pero con imágenes agrupados en diferentes categorías así que pueden buscar libremente entre estas y conseguir por ejemplo acá fíjense tienen un montón de tags que si ponen shop more tienen aún más pueden buscar por un montón de categorías que ya tengan disponibles y en este caso particular para hacerlo un poquito más rápido directamente voy a buscar travel y vamos a ir por especie de buscador y acá lo que pueden ver es que me va a conseguir nuevamente imágenes todas asociadas a lo que tendrían que ver con viajes también me muestra los tamaños fíjense que esta imagen parece mentira pero tiene 5000 de ancho por 2100 es de muy alta resolución de muy alto nivel lo mismo pasa con esta aunque esta tiene un poquito menos pero si ustedes van bajando por ejemplo necesitaríamos la imagen de un avión pero más pequeña como me pasa a mí fíjense acá tenemos esta otra que es de 1000 x 386 vamos a usar esta como ejemplo hago clic acá tenemos la imagen nuevamente nos muestra digamos el preview nos muestra detalle y descargar en forma libre ponemos descargar en este caso en particular esta página nos permite o nos exige que mostremos que no somos un robot para digamos que no sea digamos un robot el que está descargando imágenes y sature el sitio y ya está descargada muy muy rápido volvemos a lo que sería wordpress dentro de elementor vamos a poner subir un archivo vamos a seleccionar el avión ponemos abrir como ven es extremadamente rápido insertamos y ya está disponible el avión dentro de lo que sería nuestra página web con eso entonces vimos ya tres sitios cada uno con sus agrupamientos cada uno con búsqueda por eso les mencionaba el término ilimitado faltan dos más todavía vamos con el quinto el quinto llama png mart con esto ustedes al igual que lo hicieron recién fíjense tienen el home y tienen distintas categorías y lo que van a poder hacer es ir buscando acá tienen algunas búsquedas digamos el predeterminado de búsquedas y nuevamente categorías animales arte dibujitos animados celebridades electrónicos fantasía y mucho más en esta página web fíjese voy a bajar para que vean el número impresionante simplemente de categorías y adentro de cada categoría vamos a ir en este caso por la parte de animales tenemos obviamente nuevamente categorías o textos asociado a lo que sería animales y si bajan se van a terminar encontrando con algunas fotos ya disponibles para descargar de imágenes yo voy a ir con esta voy a hacer clic una vez que llegan hasta acá van a tener como siempre lo que sería el preview de la imagen tienen aquí el formato y aquí abajo el botón que nos acceder a la descarga hacemos clic como verán a pesar de que tiene una resolución muy muy alta esta imagen o bastante alta se descarga muy rápidamente volvemos a wordpress y dentro de elementor hacemos clic subir un archivo y vamos a insertarlo para que vean que también de este sitio la imagen se descarga perfectamente una vez que está cargada seleccionamos y ahí la tienen disponible quedan maravillosos fíjense que el contorno y lo que sería el degradado en cualquiera de estas partes está muy bien definido las imágenes son de muy buena calidad con esto entonces vimos el cuarto sitio y vamos a ir por el último en este caso el último se llama png key nuevamente tienen un buscador tienen categorías un montón aquí para seleccionar de agrupamientos si van bajando en este caso fíjense que digamos los formatos de lo que serían las imágenes o categoría es un poco distinto al resto le dieron digamos otro formato a lo que sería la parte de búsquedas bueno acá tenemos el casco de pug si lo quieren descargar el de nivel 3 y tienen bueno otro otro conjunto digamos de imágenes y como siempre podemos buscar acá travel para hacer digamos la similitud y lo que va a hacer es se nos va a encontrar digamos una serie de imágenes que ustedes podrían tener disponibles para descargar asociadas a lo que es viajes y descargar en este caso a ver este cartel una vez que termina el contador ponen descargar archivo png y van a llegar acá directamente a esta ventana donde tienen la imagen el ejemplo y el botón para descargarlo una vez que hacen esto nuevamente se nos aparece una especie de publicidad pero una vez que termina el contador que es muy rápido ponen descargar y ahí ya tienen su imagen disponible así que no sólo nos resta por volver por última vez a elementor hacemos clic en esta imagen vamos a subir archivos y vamos a demostrar que también de este sitio las imágenes quedan correctamente instaladas es decir que son de muy buena calidad ahí ponemos insertar y finalmente ahí tenemos nuestro cartel ubicado en nuestra página web y como notarán hace efecto el degradado de fondo espero entonces que les haya gustado que les haya sido de utilidad yo creo que esto es fundamental para todo aquel que quiere hacer diseño les insisto este tutorial no sólo aplica wordpress sino que lo pueden utilizar en otras herramientas de diseño gráfico como photoshop pero me pareció que era fundamental o muy bueno y positivo que ustedes lo conozcan porque siempre uno cuando tiene que buscar una imagen a veces busca por medio de google y se encuentran pero no siempre es tan directo como estas que ya sabemos que si uno encuentra la imagen adecuada es gratuita está disponible y es de muy buena calidad dicho esto y agradeciendo previamente a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web les agradezco muchísimo por habernos seguido les pido que se suscriban al canal sólo sólo unos segundos que dejen su like y sus comentarios que ayuda muchísimo y los voy a dejar sobre el final con el enlace al próximo vídeo y al vídeo anterior de esta cadena de wordpress un abrazo para todos los países que me siguen chau